Hasta siempre leyenda del rock, adiós a Eddie Van Halen. El guitarrista Eddie Van Halen, fundador de la icónica banda de rock que lleva su apellido, falleció ayer en California a los 65 años tras una larga batalla contra el cáncer, anunció su hijo en redes sociales. No puedo creer que tenga que escribir esto, indicó Wolf Van Halen, pero mi padre ha perdido la larga y ardua batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre que podía pedir, continuó. Cada momento que compartí con él, sobre y fuera del escenario, fue un regalo. Corazón está roto y no creo que se recupere completamente por esta pérdida. Te amo mucho, papá. Van Halen, un virtuoso de la guitarra, nació en Amsterdam pero se crió en Pasadena, California, donde fundó en 1972 la banda junto a su hermano mayor, el baterista Alex Van Halen, y rápidamente ganaron fama. El músico padecía cáncer de garganta desde hace más de una década. Complicaciones derivadas de esta enfermedad fueron las que lo llevaron a la muerte. En los años 70, Eddie junto con su hermano fundó la banda de hard rock y heavy metal, a la que bautizaron con su apellido. Eddie Van Halen jamás aprendió a leer música, sin embargo, es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.